Aventureros y Loco Enciendan ya las velas que vamos a bailar Al sonar de esta cumbia, cumbia para gozar Enciendan ya las velas que vamos a bailar Al sonar de esta cumbia, cumbia para gozar ¡Sabor! Sonar, sonar, sonar de cumbia Por la mañana Sonar, sonar, sonar de cumbia Muy colombiana Sonar, sonar, sonar de cumbia Por la mañana Sonar, sonar, sonar de cumbia Muy colombiana Rico sabor Y el sabor, la cumbia Y vámonos Se mecen las palmeras, se oye el rugir del mar Del flor flor de mi tierra, cumbia que buena está Se mecen las palmeras, se oye el rugir del mar Del flor flor de mi tierra, cumbia que buena está Lugia Por la mañana Muy colombiana Por la mañana Muy colombiana Rico, rico, rico Sabor Y ya está Luisillo Jalisco Aventureo y loco